En la calle la llave van a izquierdem, los manes del ghetto son izquierdem En la música reggae yo soy el fata, saikota loco a ti te envuelve y te ata Ramiro te agarra y te vuela una pata, baja mi carna no 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 Ven, 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 pegale pe 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 Emilio Si hay un ritmo caliente le pego, una caja de year eu le pego, una guitarra y вами le pego La parte en dos y después yo la pego. Si hay un tumbe de droga le pego, una plata mal puesta le pego Me salto a la frente, yo le pego Me gasto el billet ya, ya la manchego Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Si hay un trago de seco, le pego Una loca borracha, le pego Una chumba con china, le pego La meto en el baño, la lavo y le pego A la guía del vecino, le pego A la prima, yo también le pego En mi casa, yo siempre le pego Y si la mamá quiere, también yo le pego Ramiro Blaster representando a los yasta En la calle controlando, no creo en Rasta Si hay que raja, quiebralo Ramiro Blaster no está creyendo en Pussy One Pégale, pégale 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 Pégale tú Si hay un rico caliente, le pego Una caja de miel, yo le pego Una guía del bikini, le pego La parto en dos y después yo la pego Si hay un tumbe de droga, le pego Una plaza mal puesta, le pego Pégale, pégale En la calle En la calle la guía le van a SQUIERDEN Los manes del gueto son SQUIERDEN 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 SQUIERDEN